¿Videos? Ajá, ¿videos? Ajá, ¿ya lo puedo hablar? O sea, como... Ajá, ahora te permite. Ajá, ahora te permite. Como tú ves aquí tenemos plantas de café para sembrar. Sí, sí, claro. Entonces, esto es una variedad, dicen Azteca de Oro. Azteca de Oro. Ya aquí tenemos años trabajándolo, inclusive aquí sobre la sierra, con los cafetiquentones, ya algunos ya están produciendo de esta planta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Que se llevaron en su tiempo y momento. Ajá. Entonces, este... Allá que hay plantas de allá, que es café, está rápido lo que ves en aquel extremo. Sí, sí. Entonces, este es este... Esta es una muestra de plantas. De plantas de café. El vivero lo tenemos ahí al costado, al otro lado, ¿eh? Ajá. Sí, pero aquí traemos estas plantas para mostrarlas. Mostrarlas. Los cafetiquentos dios. Sí, sí, exactamente. Inclusive, este, ya en esta temporada han venido bastantes a llevar plantas y sembrar en sus huertas. En sus huertas. Por ejemplo, acá por el municipio de Chapulhuacán. Ajá. Aquí en el municipio de San Francisco, no sé si, aquí con los cafetiquentores. Sí, sí. Aquí en el municipio de San Martín. Sí, sí. Y así sucesivamente han venido a llevar plantas y luego a repetir, pues piensa que llevaron hace dos, tres años y ya están. Ya están produciendo. Ya están produciendo. Y los que llevaron mucho antes, pues por igual. Ajá. El problema ha sido para los cafetiquentores, como yo les comento, platico con ellos, que uno, cuanto al cultivo, uno puede, este, controlar. Sí. El que no podemos controlar, somos, con la naturaleza. Ajá. Por ejemplo, con los climas. Sí, exactamente. Sí. El gobierno apoya, ha apoyado a algunos cafetiquentores. Ajá. Y ellos, pues, han echado, han echado ganas en cultivarlos. Ajá. Ajá. El problema ha sido, luego a repetir, los climas. Los climas, ¿qué? Con la naturaleza, no. No, no, no. Con lo natural, los climas no podemos, ahora sí que, controlar, ¿verdad? Sí, así es. Y así es como a veces, este, nos ha logrado, pues así que, pues el cultivo del café. Del café. Del café. Ahí estamos, estamos tratando de impulsar, impulsar. Que, que, que a veces, este, el clima nos favorece, a veces no nos favorece. Ajá. Como, 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 este, que estábamos, este, viendo de aquellos antecesores que decían que venían o había siete años de abundancia y siete años de crisis. De crisis. De crisis, sí. Entonces, a lo mejor, si tomamos en cuenta eso, parece que así está sucediendo. Ajá. Con la agricultura y todo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, este, parece que ya tiene años que no nos pega la, 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 la helada aquí en la sierra con los agricultores que es lo que viene molando. Ahora sí que a todos, ¿verdad? Así. Y, y, y vaya que algunos ya, pues están, están, este, logrando, este, cultivar, o sea, cosechar ya el cultivo. El cultivo de café. Entonces, estamos, bueno, al menos yo, en el personal, estoy viendo y considerando todo, todo eso, de los climas, ¿verdad? Ajá. Que todo viene, desde haciendo, y sobre todo, pues este, actualmente, estoy diciendo, con esto de la pandemia, con esto de, con la coronavirus, que prácticamente ha tambaleado, no solamente a México, sino mundialmente. Sí, así es. Ahora sí que a la salud, a la humanidad. Ajá. Frenar, ese, 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 esa plaga, por decirlo, ¿verdad? Es una de las plagas de tantas, de las que han, han pasado, o hemos pasado. Sí. No tanto, pues este, creemos que todo, todo viene de arriba, y parece que según comentarios, pues, de los medios de información, que ahora ya tenemos, este, el cielo más despejado, que ya hay más, este, hay más, este, como se llama, este, pues sí, los mares, las aguas, que más limpias. Ajá. Que todo eso ha habido, este, ahora sí que, eh, las medidas de prevención han venido a limpiar. A limpiarla. A limpiarla. A limpiarla. Lo que es la... El agua, la tierra, el aire. Ajá. Es lo que puedo decir, así que en este caso, ¿no? Una preguntita, don Ramiro, este café que acabamos de ver a continuación sobre las plantas de café, eh, a usted le, les vende a los cafeculturas? Sí. Ajá. Sí. Cada planta, ¿cuánto tiene el costo? Su costo, ya de ese tamaño, de cuatro o cinco meses, como tú ves, ya es una planta que está adelantada, ¿eh? Ajá. Es a los dos años, ya produce. Ya produce, ajá. Estamos dando a diez pesos. A diez pesos por planta. Pero para impulsar los cafecultores, le estoy dando a ocho cincuenta. A ocho cincuenta. ¿Por qué? Porque requiere un costo y una atención muy especial. Sí, sí, exactamente. Para tener o estar la planta sana, ¿eh? Ajá. De casa. Ajá. Como es el proceso, ¿verdad? Ajá. Y aquí estamos a sus órdenes. Bueno. Sí. Bueno, pues a todos que ven este video en la página de La Voz Informativa, tanto en Facebook y Youtube, pues, eh, don Ramírez los invita a que vengan y compren el producto de plantación del café, igual pues cuenta con la asesoría técnica para lo que es el cultivo del café. Sí. Bueno, pues ahí en la página de La Voz Informativa en Youtube, vamos a poner los números telefónicos para que ustedes se comuniquen en el lugar donde ustedes se encuentren. Les enviamos un cordial saludo desde aquí el bello municipio de Tamán, San Luis Potosí.